El venezolano, que sí le importa Venezuela, que es doliente de su patria, querida Venezuela, comunico lo siguiente. Esta noche hay una manifestación frente a la Embajada de Venezuela, a las 8 de la noche. Yo les digo lo siguiente. El personal de la Embajada de Venezuela ya se ha requeteído a esas horas. Y por la noche, a esas horas, a las 8 de la noche, ya no hay ni luz. ¿O es que quieren los venezolanos que van allí, claro, acompañados de algunos cubanos, que no se les vea la cara, que no se puedan firmar? ¿Por qué hacen manifestaciones fuera del horario de la Embajada? Eso no tiene sentido alguno. Eso es solamente querer que les hagan una foto y más nada. Eso no es para resolver nada. Hagan, señores, páginas en Internet, declaren en Internet, den la cara, firmen los artículos. Eso es lo que tienen que hacer. Porque para eso son venezolanos. Y si los cubanos los apoyan, para eso son cubanos también. Porque atacando los de Venezuela, ustedes saben que también se ataca los de Cuba. Hagan como yo, firmen artículos, hagan declaraciones, den declaraciones directamente. Hagan vídeos, pónganlos en youtube.com. Eso es lo que tienen que hacer, porque ustedes los defenderán su dignidad. Su dignidad como de personas, su decencia como personas. Y su formación de demócratas. Ahora, si ustedes hacen manifestaciones o contribuyen a manifestaciones a esas horas a las 8 de la noche, cuando no hay personal en la Embajada de Venezuela, cuando no hay ningún gato de la Embajada que los escuche, eso no tiene ningún sentido. Y salir en la prensa por salir tampoco tiene ningún sentido. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez, venezolano, investigador de la Biblioteca Nacional de España y de la Regla de San Fernando de Madrid. También soy español. Porque en el año 91, 1991, el Estado español me otorgó la nacionalidad española. Tanto Venezuela como España son grandes países para mí, pero eso no quiere decir que nos defiendan también los otros países, porque también nos defienden. Muchas gracias por su atención, como siempre. Gracias.